Quiero mostrarles este apartastudio que estoy vendiendo, tiene 37 metros cuadrados. Una característica importante es que tiene muy buenos acabados, aprecien ustedes, acabados modernos, su cocina, su lavaplato, su área de ropas. Acá en la sala se dejó ganchos para que puedan guindar su chinchorro, su hamaca. Aquí tiene el espacio para que coloquen ustedes lo que es una sala. Y quiero contarles que pues tenemos la alcoba principal y tenemos dos baños. Este baño es para que ustedes le den aquí paso a la visita, es el baño social. Y aquí tenemos la alcoba principal donde ustedes van a tener closet, ganchos, también dentro de aquí esta habitación para que puedan guindar la hamaca, el chinchorro. Y van a contar con un balcón y este baño, baño con ducha, muy buena grifería y demás. Buenos acabados, ojo que esto está en una torre de apartamentos, el apartastudio está en un octavo piso. El edificio brinda ascensor, piscina, vigilancia humana, 24 horas, cámaras de seguridad. El apartastudio lo estoy vendiendo sin parqueadero, porque si fuera con parqueadero vale muchísimo más. Les estoy vendiendo una propiedad, un apartastudio muy bien ubicado aquí en la ciudad de Yopal, Casanare, a la vuelta del terminal, a una cuadra y media, por decirlo así, de Olímpica, cerca del costo, del éxito. Muy buena ubicación. Estamos pidiendo 130 millones de pesos, obviamente sujeto a negociación. Obviamente tiene escritura pública, sus certificados, sus títulos todo al día. Quien desee mayor información, quien desee agendar cita para ver este apartastudio, o me contacta ese número en pantalla.